Nuestras cringeras son ya viernes, todo ya viernes, no te voy a mandar a Holanda. Y ahí no te voy a mandar a dos radiólogos, entonces el proceso decía que es la misma cosa, entonces solamente durante ese momento después no te manda el resultado para mí. El resultado positivo, no, ese no está bien para mí, entonces de mes me está mandando a ir para el doctor de casa, cuando está bien, por ejemplo, si tengo un error, voy a ir a un mes hora al hospital, voy a ir a un mes hora, voy a ir a un mes hora, voy a ir a un mes hora, voy a ir a un mes hora a la Fundación Mariedal, voy a ir a un in-lopes break, voy a ir a un bloque especial para las damas que participan, voy a ir a un examen y voy a ir a una hora que dentro de dos semanas, más o menos, entonces, give or take, voy a ir a ir a un mes hora, voy a ir a ir a una hora y voy a ir a님. miedo de forma que te hace a tomar lugar. ¿Sabes que también es la misma cosa? Sí, hay mamografía que es la mejor manera para detectar el cáncer en el pecho de una fase de trempan. Dicen que mamografía es el error o no, y el error es lo que se entiende la mamografía. La mamografía, como te explico, es lo que es completo. Entonces, no quiero que el pecho sea parte de adelante, sino que respiran y se insertan con la parte del pecho. Y la mamografía es lo que hace, es lo que se hace completo. Dado caso, la mamografía no detecta algo como el rex, no se va a hacer nada específicamente para decirle, la mamografía está haciendo algo, no se enfoca, pero no, no se hace nada, o no se hace una biopsia. Y eso es lo que está bien. Dado caso, como se hace una biopsia también, no tiene tiempo de espera. Si un colega te llama otro, señora Libier, te voy a pasar a la siguiente especialista, cuando se hace una biopsia, el tiempo de espera está menos. Pero con este dolor, cada quien está experiencia de diferente manera. Entonces, hay gente que piensa, ok, está un poco fastidioso, pero ni a la hora me dice, un minopor, y la pasa. Entonces, de un ratito hora, el pecho te voy a sacar, porque te voy a sacar más o menos cuatro pecho. Entonces, de una hora me dice que está claro, entonces, como te dice a una hora, de menos que me acabo, pero se tiene cuenta con las reglas de la COVID, entonces, cuando sabes, hay una temporada, hay un mensaje bien, hay un formulario, hay un mensaje bien para ver, hay un mensaje bien para ver conmigo. Entonces, después, hay un mensaje para evitar eso, porque tengo opción de esperar. Pero en diez de cinco minutos está claro. Entonces, es parte que voy a estar bien secando para mí, por lo que voy a entrar, durante la pausa de la lunch, o algo después. Sobre el screen de siete horas y media, tengo más o menos tres horas, tres horas y media tarde. Entonces, el día no está medio. Está bien aquí. Está bien, está bien. Que día está más fácil ahora, y para el screen secando.